Hola que tal somos sus amigos los Titanes de Durango Aquí andamos echándole ganas Y pues nos dimos cuenta que en Culiacán, Sinaloa Prohibieron los corridos en los antros Y pues bautizamos, bautizamos este corrido Por acá nuevecito se llama El Antrocorrido, pecado en el espejo Compay, échale Cinco, siete, vengo con la muerte Virus infectado yo lo traigo del oriente Con mi cuerno me meto al infierno El queso reparte de quien me parte yo vengo Comandantes, penes, capitanes No desean que Dios no dé alas a los alacranes Si te agarran los antros te hacen garros Los cuerpos dan brincos cuando aplico la chicharra Con talento como quinto elemento Me dicen el chino pero chino no es mi acento Equipados, atrás, asociados Se juegan la vida, son los suicidas del mayo Pego el brinco, cinco, siete o de disco No hace diferencia la consecuencia, lo mismo Si es de enfrente, hago que me respeten No ha habido un valiente que me aguante el soplete En la viso, si no se van a ir lisos Aquí todo pueden, pueden, pero con permiso Juliacán, mi cartel general No es fácil salir, tampoco fácil de entrar Mis veredas, son para cualquiera Solo mis amigos y enemigos ahí se quedan Tiempo pasa, sigue de pie en la plaza Se la dan de perros, pero entre perros hay raza Pa' las damas y el diablo a mi me gana Soy enamorado y me ha costado mi fama Conocido, tengo muchos amigos Cuento con compadres que pa'l desmadre son finos Mi trabajo es un desparpajo Aunque normalmente mi gente es la del relajo Ahí nos vemos, yo no me voy muy lejos Yo no estoy traumado por pecado en el espejo Yo no estoy traumado por pecado en el espejo